La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, reportó el día de ayer, el aseguramiento de otras 11 propiedades más al líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta, en el municipio de Tumbiscatío. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia detalló que la incautación de los bienes inmuebles, es resultado de trabajos de investigación. El pasado 29 de septiembre, la Procuraduría aseguró tres inmuebles al narcotraficante prófugo, una gasolinera, un hotel y una bodega. El hotel, dijo la Procuraduría, era usado por integrantes del propio grupo criminal y Latuta lo usó como foro para una entrevista televisiva. La Procuraduría, no dio más detalles de las propiedades aseguradas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.